Estoy seguro que con la llegada de la tecnología 4D, mi municipio va a estar más cerca del mundo exterior. De igual forma, gracias a esta tecnología, nuestro municipio va a ser pionero en materia agroindustrial. Vamos a tener más acercamiento de nuestros jóvenes con el mundo exterior, al igual que vamos a ser potencia en educación. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.